Ya se acerca marzo y los trámites comienzan a aparecer, responsabilidades que no se pueden evadir. Sin embargo, siempre se puede ir un paso adelante. Y es que pagar el permiso de circulación es una obligación que todos los automovilistas deben cumplir. Y para no esperar a última hora, ya se encuentran disponibles ciertos espacios para cancelar la patente. Nosotros ya partimos, llevamos un mes ya, aproximadamente desde el 22 o 25 de enero. Ahora, durante el mes de febrero, es un tema un poco más calmado, por lo tanto tenemos dos locales de atención, que es la oficina central en la dirección de tránsito y la oficina municipal en el Mall Plaza. Oficinas habilitadas que ayudarán a evitarse esas extensas filas que se realizan a la hora de hacer el trámite. Pero ¿sabe usted cuál es el valor de su permiso de circulación? Fuimos a preguntar a los penquistas y esto fue lo que nos comentaron. No, realmente no lo sé. ¿Te has informado todavía? No, no, todavía no. Pero pienso que puede ser unos 12.000 a 15.000 pesos, más o menos. Este vale 300 y infracción. Oye, ¿y vamos a dejarlo por último tiempo o vamos a empezar con los trámites? No, si ahora a principio de mes, marzo. No. ¿Todavía no ha visto, digamos, no se ha interiorizado con el tema? No, todavía no. La verdad que no lo sé. ¿No te has informado todavía? La verdad que no creo que pague más de 40.000 pesos. Ese es el tema. Entonces, no sé exactamente cuánto. Pero no, lo veré en marzo. Falta un par de días. Bueno, en realidad estoy un poquito informado en relación a lo que pagamos el año pasado. Entonces, más que nada eso. Sí, esto lo saqué por internet. No, yo lo pagué ya. ¿Yo lo pagué? Sí. ¿Es un hombre precavido. Precavido. Lo tengo pagado de enero. Si usted quiere ser precavido como estas dos últimas personas, solo basta ingresar a www.sii.cl, dirigirse a la tasación de vehículo e ingresar los datos de su automóvil. Una manera precavida para planificarse y conocer cuánto deberá desembolsar. Y si lo que quiere es evitarse estas filas, también puede pagar en línea a través de las municipalidades que ya habilitaron un sistema de pago. Todas las opciones para no dejar nada a última hora.